hola buenos días a todos hacemos este vídeo antes de finalizar el año porque hemos sacado la versión 11.2.2 de la aplicación y os queremos enseñar una de las principales novedades que es el uso de los atajos en iOS o en Apple Watch. Un breve tutorial para saber cómo funciona. Os voy a compartir la pantalla de mi móvil y así os explico cómo funciona la parte de los atajos. Aquí veis mi dispositivo aquí tenemos la parte de atajos voy a unos atajos y no tengo ninguno en este momento lo que voy a hacer es añadir uno arriba seleccionar arriba derecha voy a añadir un atajo y puedo añadir una acción y la acción si os fijáis aquí hay diferentes aplicaciones y si vamos bajando las últimas cosas que yo he hecho con el logson config con la aplicación pero en logson config con la aplicación me van a salir aquí por ejemplo bajar persiana cocina no quiero que me lo muestre de ejecutar porque si no sale en una pantalla siempre siguiente y aquí le pongo un nombre del atajo y fijaros que el nombre del atajo será cómo voy a pedir así que ejecute este atajo voy a poner bajar persiana ok ya tengo este atajo voy a hacer subir persiana también por ejemplo añadir acción voy a ver si tengo la acción de subir persiana la presión a subir persiana no quiero que me lo muestre siguiente subir aquí voy a poner cocina o lo que sea voy a facilitarlo en este aspecto y además voy a hacer también uno relacionado con la iluminación vamos a ver si tengo alguno del último que he hecho ambiente próximo que es el más en la aplicación o lo que hacemos con el pulsador central de los tablets siguiente cambia ambiente ok vamos a dejar estos por ejemplo subir persiana lo vais a ver porque tengo la persiana aquí al lado voy a girar un poco el corte para que se vea puedo pulsar directamente sube persiana y si quiero bajarla pulso directamente ahora en subir o bajar persiana recordar que siempre que está en movimiento y cuando yo pulso los botones del touch a subir o bajar lo que haces lo que hace lo que hace lo que hace es parar y aquí bajo persiana y bajaríamos persiana y en los ambientes voy a enfocar el techo aquí veis uno de los cambio ambiente veis este spot vuelvo a cambiar ambiente en este caso está apagado cambio ambiente de color vale pero no solo eso sino que estos atajos ya están ligados al siri por tanto mira así es lo que hemos todo hoy es siri subir persiana y vemos cómo nos sube la persiana de la cocina hoy es siri bajar persiana ahora vemos que está bajando la persiana ahora cuando ya se marcha un poco de la luz hoy es siri cambia ambiente perfecto pues ya habéis visto un poco voy a dejar de compartir la pantalla creo que se ha visto claramente podemos utilizar los atajos que ya están disponibles en lo que es las aplicaciones de iphone ya viene por defecto tanto iphone ipad como apple watch apple watch a partir de la versión 7 tanto podéis tener estos atajos otra cosa que se me ha olvidado comentaros es que estos atajos voy a volver a compartir la pantalla porque estos atajos los podemos utilizar una manera automatizar cuando me voy a la aplicación de atajos aquí debajo veis mis atajos y veis también automatización crear automatización personal y ahí puedo hacer que en un momento del día pues me suben persianas me bajen persianas que cuando llegue a casa me ponga la casa me ponga la casa en modo estoy en casa etcétera etcétera vale de manera que siempre podemos automatizar toda esta parte gracias a la aplicación de atajos de los iphone o el apple watch teniendo en cuenta también vamos a hacer una cosa al llegar le damos la ubicación por tanto ubicación actual esta es mi ubicación actual ok a cualquier hora o puedo incluso dar un intervalo de tiempos vale entonces ahí importante muchas veces los clientes nos piden os piden a vosotros o vosotros mismos queréis enseñarles que cuando se cuando llego a la oficina pues se descone en casa se desconecta la alarma o hace lo que sea pues o puedo abrir la puerta al garaje podemos hacerlo de esta de esta manera y siempre en siguiente añadimos la acción aquí deberemos tener imaginaros aquí tengo puedo abrir la puerta puedo puedo indicarle que me muestre cuando se ha ejecutado esa orden porque si no lo mejor pasa de largo por tanto al llegar a la oficina en este caso pues a mí se me va a abrir la puerta que tenemos principal debajo de con el vídeo portero ok perfecto pues nada pues hemos enseñado estas esta manera de controlar el box son a través de siria a través de los atajos está disponible ya en esta versión 1122 de la aplicación por tanto disfrutarla hasta pronto y y y y y